¿Qué nos depara los correntinos? ¿Qué nos deparamos de la campaña sino también después del 10 de diciembre? Mirá, yo considero que lo mejor está por venir después del 10 de diciembre. Creo que estamos pasando por un momento muy bueno los correntinos, digo en general en políticas macro, más allá de que podamos tener inconvenientes de que existen, pero este trabajo conjunto, para no decirlo de alineación gobierno nacional, provincial y municipal, este trabajo en conjunto del gobierno nacional con el gobierno provincial y los municipios nos va a servir para avanzar y mucho, así que nosotros consideramos que hoy una provincia que está estable, una provincia que tiene los gastos controlados, de donde habíamos partido, donde habíamos partido una provincia, no sé, viéndola hacia atrás, donde debía 5 presupuestos, donde el 50% de la coparticipación estaba embargada, que era una provincia prácticamente inviable, a tener esta situación hoy de estabilidad social, de paz social, donde los correntinos no debemos nada, me parece que tenemos una gran oportunidad como decimos nosotros en los afiches que lo pegamos en la vía pública. Por eso nosotros decimos que lo que nos depara es un futuro mejor, un futuro donde hay un entendimiento con el gobierno nacional y que no volvemos hacia atrás en escenarios que nosotros no hubiésemos querido ni nos hubiese gustado nunca estar a los correntinos. ¿Por qué hoy sí la alineación nació en provincia-municipio y no hace 4 años? Bueno, por eso le digo que ahora no es que es una alineación, ahora justamente es trabajar conjuntamente, porque hay diferencias en los modelos políticos que proponía el kirchnerismo y que propone hoy Cambiemos, nosotros somos parte de Cambiemos, no es que buscamos una relación con Cambiemos. Hoy tenemos un ministro en el Gabinete Nacional, que es Carlos Viñoro, que está para el desarrollo del norte de la República Argentina, en la cual está incluido Corrientes, eso para nosotros es una ventaja comparativa. La Unión Cívica Radical forma parte de Cambiemos y esto nos da a nosotros una ventaja competitiva enorme. Antes era un país donde había que hacer exclusivamente lo que decía el gobierno nacional en un alineamiento de sintonía fina, donde nosotros no podíamos debatir el modelo de provincia. Hoy el poder discrecional del Estado está a niveles satisfactorios para nosotros con el resto de las provincias, hoy el Estado Nacional cree en nosotros y respeta las autonomías provinciales. Eso para nosotros es fundamental porque nosotros ponemos, antes de todo, ponemos el interés de los correntinos. Entonces, si nosotros somos respetados como provincia, nos ayudan desde el gobierno nacional, desde la facultad discrecional, en que nosotros vemos que viene un ministro que te trae una inversión para generar camino, donde viene un ministro, te acompaña en un proyecto productivo, te escucha a los productores, viene y entiende la problemática que estás teniendo y te vas a Buenos Aires y resolvés una situación, vos querés formar parte de ese gobierno que termina siendo el tuyo. Ahora, cuando vos te vas, como era antes, que yo era ministro en ese tiempo, y me iba y le decía, hola, yo soy de Corrientes, necesitamos en materia de seguridad, necesitamos apoyo porque necesitamos los autos de control de tránsito, de tráfico, y vos ves que te dicen, no, para ustedes los correntinos no hay nada. Entonces, la diferencia es muy grande. ¿Qué le dice al electorado cuando desde la oposición comentan que llevan 16 años en el gobierno, pero se presentan como si fueran en el cambio? ¿Cómo tiene la posibilidad acá de poder contarnos cómo representar efectivamente este cambio a partir de la continuidad? Mira, primero que muchos de los que hoy dicen que estamos 16 años participaron del gobierno con Ricardo Colombi, de los 16 años fueron parte durante mucho tiempo, de hecho, que yo recuerde, con excepción de Pedro Brayar, todos los demás vicegobernadores fueron justicialistas y muchos de los que reclaman esos 16 años fueron parte del gobierno. Ricardo Colombi viene gobernando la provincia de Corrientes con un, si se me permite la circunstancia, con un intervalo de periodo de 4 años. Nosotros en este periodo tuvimos que ganar las elecciones, le tuvimos que ganar al gobierno provincial y le tuvimos que ganar al gobierno nacional. Si está gobernando Ricardo Colombi hace 7 años, no son 16. De alguna manera, ahí hay una pregunta que viene a drede. Yo creo que nosotros, los mismos que se rasgan las vestiduras son los que gobernaron las provincias de Buenos Aires durante 28 años y le parecía bien. O es el partido político de Gildo Infrán, que tiene reelección indefinida. Y le molesta en Corrientes porque no son gobierno, pero no le molesta que Gildo Infrán continúe gobernando y prácticamente no haya posibilidades democráticas en esa provincia. Nosotros representamos el cambio porque somos los que mejor gestionamos el presente de Corrientes. Y hoy tenemos una oportunidad muy buena de trabajar conjuntamente con el gobierno nacional del cual no es que tenemos buena relación, un gobierno nacional del cual somos parte. Y que muchos de los ministros que hoy están en el gabinete nacional fueron compañeros de banca conmigo, que participaron, que hablamos, que conversamos. Nosotros construimos este gobierno nacional y nosotros estamos en mejores condiciones de gestionar el futuro de los correntinos. Porque salimos, arrancamos muy mal, como te decía al principio de la entrevista, y hoy tenemos una provincia sin deuda. Y tenemos responsabilidad porque para Ricardo Colombi no ha caído en la tentación de decir yo ya me voy del gobierno, voy a ser como el Chaco o como otras provincias, de salir a emitir letras del tesoro para hacerme de una gran caja y comenzar los últimos dos años a hipotecar el futuro de los correntinos, total no pago yo. Muy por el contrario, hoy tenemos una provincia sin deuda porque gobernamos con responsabilidad. Y como somos parte de un mismo equipo, somos los que mejor vamos a estar gestionando el futuro. Yo estaba en Buenos Aires, ahora vengo a Corrientes. El mono Viñolo se va a Corrientes con una mayor responsabilidad, Ricardo Colombi se va al Senado. Y tenemos la incorporación de muchos jóvenes que vienen trabajando para construir el futuro juntos. Nosotros somos una generación que ha madurado en la responsabilidad y en esta forma de gobernar pensando en el futuro del millón de correntinos. Por eso somos nosotros los que vamos a ganar las próximas elecciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.